Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, el programa que nos cuenta todo lo que está pasando con la industria, con la moda, con el estilo de vida y muchas otras cosas más. Por eso nos acompaña hoy Paula Becerra para hablarnos de un tema muy importante, y es ese intercambio cultural con Turquía. Muchas gracias, Sergio, por tu invitación. Les comento acerca del evento, es una rueda de negocios de artículos de cocina y el hogar, que va a contar con la participación de 40 empresas fabricantes de Turquía, del sector de cocina, que van a ofrecer desde vajillas hasta organizadores para alimentos, para productos del hogar, y se van a reunir acá en Bogotá con alrededor de 80 compradores de 16 países de Latinoamérica, con el propósito de buscar estrechar lazos comerciales y encontrar distribuidores y potenciales socios comerciales en Latinoamérica. Cuando uno habla, por ejemplo, del tema de cocina, ¿qué implica? ¿De qué está hablando? Son de ollas, estufas... Puedes encontrar desde ollas, de todo tipo de materiales, desde cerámica, de porcelana hasta de metal, hasta, no sé, platos para decoraciones del hogar, mesas para planchar, productos electromésticos pero pequeños, vasos, vajillas, bueno, es toda una amplia categoría de portafolio de más de mil productos diferentes y cada empresa va a traer como sus muestras, van a tener su stand y van a tener este intercambio comercial. ¿Cuál será el valor agregado que tienen todos estos implementos de cocina de Turquía, por ejemplo, que uno piensa como que es tan remoto? Pues fíjate que Turquía está siendo bastante famoso acá en Colombia, estábamos hablando recientemente con la embajadora que ha sido nueva en el cargo y nos comenta que acá, nomás con las novelas que estamos nosotros televisando cada día, los productos turcos también cuentan con alta calidad y a un precio muy razonable a diferencia de productos que vienen de otros países. Es un mercado nuevo que está fortaleciéndose cada año y ofrecen productos desde, digamos, como la que tuvimos en cosméticos, que son naturales, veganos, sin gluten, con todos los materiales o todas las materias primas naturales. Lo mismo pasa con el tema de cocina, son productos de alta calidad, tienen fábricas gigantes que manejan los mejores productos, la mejor innovación, la última tecnología y ofrecen la relación calidad-precio, un precio muy, muy razonable para el consumidor final y para lograr conseguir clientes potenciales. Bueno, ¿dónde pueden conseguir información las personas que tienen interés de pronto en productos de Turquía, que quieren saber un poco más, que quieren conocer más de ese mercado? Pues, para conocer más de este mercado los invitamos a participar de nuestra rueda de negocios, allí pueden hacer ese networking con estas empresas que van a estar participando de Turquía y directamente también la Embajada de Turquía acá en Bogotá ofrece como ese canal abierto de comunicación para que puedan ir, puedan solicitar información de empresas fabricantes, si necesitan algún producto en específico, también pueden abarcar otros sectores, porque Turquía es conocida ampliamente no solo por estos dos sectores que manejamos, sino diversos desde automotriz hasta acero, hasta materiales de construcción. Entonces, tanto la Embajada como a través de estos eventos que ofrecemos y a través de mi empresa también, que es una consultora, pues podemos ayudarlos a obtener información y contactos desde Turquía. ¿Redes sociales? Redes sociales, mi red social Paula A. Becerra, desde Instagram me pueden seguir, me pueden comunicar por ahí o a mi teléfono también para cualquier invitación de estos eventos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece.